A mí quizás no me gusta hablar de inseguridad, entre comillas. Creo que inseguridad es algo muchísimo más amplio. La inseguridad es que uno no sepa si va a tener trabajo el mes que viene. La inseguridad es que uno de alguna manera no tenga acceso a un sistema de salud que le permita quedarse tranquilo hacia adelante, ¿no es cierto? Me parece que es algo mucho más amplio. Sí lo que creo que hay un crecimiento muy grande, por lo menos en los grandes centros urbanos de la provincia, es en los barrios más humildes de nuestras grandes ciudades, como puede ser Rosario o Santa Fe, un crecimiento muy grande de la violencia, ¿no? La violencia para resolver determinadas situaciones, conflictos interpersonales, etc. Y ese crecimiento de la violencia va también de la mano con el crecimiento de determinadas economías delictivas que fundamentalmente giran alrededor del comercio de sustancias prohibidas, básicamente. Me parece que ahí el Estado está más que ausente, ¿no? El Estado Municipal y el Estado Provincial, a partir de determinadas... Nosotros venimos discutiendo muy fuerte en la necesidad de que se haga presente, y cuando está presente muchas veces lo hace desde estructuras que muchas veces, digo, en relación con toda esa economía delictiva muchas veces se corrompe, ¿no? Entonces, a ver... El primero de enero en la ciudad de Rosario hubo un triple crimen que me parece que desnudó una serie de relaciones, de tramas que se dan entre bandas ligadas, como decía antes, al narcotráfico, con mucho poder de fuego, con mucho poder logístico, con autos de alta gama, con relaciones con la fuerza de seguridad, que esto es quizás una de las cosas más preocupantes, que le dan cierto marco de impunidad. Con relaciones también, por qué no decirlo, también en el marco de la justicia, porque algunos de los protagonistas de este triple crimen, ¿no es cierto?, de los que aparecen a priori como los autores materiales, ¿no es cierto?, tenían, después cuando uno revisa el historial de estos protagonistas, tenían un prondoso prontuario, como se dice generalmente, y en muchísimas causas, en muchísimas causas, en las que habían sido imputados, se le dictaba finalmente la falta de mérito, se repiten en causas muy parecidas, como es la del chico Cáceres, que matan en la entrada de Rosario, ¿no es cierto?, cuando volvió a un partido en un colectivo de Newell, se repiten nombres, ¿no es cierto?, de protagonistas en estas causas, armas, me parece que de alguna manera la corrupción en el marco del Estado siempre es preocupante y además atenta, ¿no es cierto?, contra el bienestar general, atenta contra el rol que tiene que cumplir el Estado, ¿no?, porque además lo desacredita en su función también, ¿no? Ahora, cuando se trata de sectores como puede ser el Poder Judicial y fundamentalmente las fuerzas de seguridad que están en contacto permanente con el delito, ¿no es cierto?, digo que están en contacto, pues lo tienen que prevenir y lo tienen que perseguir, ¿no es cierto?, y en el caso de la justicia, bueno, juzgarlo, se agrava esta situación, ¿no?, más cuando hay portación de armas, cuando hay determinado poder, ¿no es cierto?, de que la sociedad lo invista a esos sectores para decir, bueno, vos sos el que tiene que ayudar o el que me tiene que brindar de alguna manera ciertas certezas, ¿no?, de eso hablamos cuando hablamos de seguridad, ¿no?, brindar certezas de si, bueno, este así el tipo que se dedica al comercio de superfacientes, bueno, de alguna manera lo tiene que perseguir y no avalar ni bancar de la estructura del Estado, etcétera. Me parece que ese ha develado toda una trama sobre la que es importante ir mucho más allá de el apresamiento, el procesamiento y la condena de los responsables materiales, que es importante, que es lo que buscamos todos, ¿no es cierto?, pero como siempre se dice cuando pasa algo así, ¿no?, bueno, ojalá que no pase nunca más, y la verdad que no se trata, ojalá no es una cuestión de suerte o de deseo, es una cuestión de acción política, de políticas públicas, y para que esto suceda hay que ir mucho más allá de los autores materiales y ver cuál es darle inteligibilidad a una situación que permita desbaratar otro tipo de accionarios que vayan en el mismo sentido, ¿no?, y para eso es importante atacar este tipo de banda y sus relaciones internacionales desde la cuestión del lavado de dinero, desde las relaciones institucionales, por eso hemos establecido una comisión desde la legislatura, votado unánimemente, una comisión investigadora legislativa que sea capaz de avanzar en todos estos sentidos, ¿no? Básicamente, porque nos plantamos desde el lugar no solo de la crítica, sino también desde la propuesta, ¿no es cierto?, y porque venimos sosteniendo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en la provincia con lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad es la falta de control y de conducción política de esa fuerza, en ese marco nosotros lo que venimos diciendo es que hace falta o que la legislatura puede aportar muchísimo en ese sentido. Planteamos algunas cuestiones, planteamos la conducción política, implica, por ejemplo, nombrar al Secretario de Control de Seguridad, que el 10 de diciembre hasta la fecha no se nombró, que es aquel funcionario civil que controla asuntos internos de la fuerza, que es una herramienta muy importante, muy potente, ¿no es cierto?, que hay que dar señales, ¿no es cierto?, por ejemplo, no puede pasar que en la asunción de los jefes policiales máximos de la provincia hable el jefe saliente, hable el jefe entrante, cuando es un acto político y donde lo que tienen que hablar son los funcionarios políticos, la conducción real, ¿no es cierto?, de la fuerza, eso entre otros gestos, ¿no? Hace muy pocos días se pasaron a disponibilidad una buena cantidad de comisarios de la fuerza, en una medida que veníamos planteando que era necesaria, sobre todo con respecto a algunos, inclusive que tenían, de alguna manera, una actuación controvertida en distintos casos, como el de Villamoreno, ¿no es cierto?, y el comisario de la 15. Bueno, digo, todo esto está sujeto, obviamente, a la polémica y a la discusión. Nosotros, en ese sentido, creemos que se tiene que dar un marco de acuerdo y discusión entre oficialismo y la oposición para este tipo de situaciones, que son políticas de Estado, básicamente, ¿no? Pero creemos también que hay que generar herramientas que sean estructurales y que vayan más allá de las decisiones de uno u otro sector o de aquel que conduce los destinos de Estado. Entre otras cosas, por ejemplo, venimos proponiendo, y en ese sentido vamos a avanzar con un proyecto legislativo, una policía judicial que le dé herramientas, por ejemplo, a los fiscales para que tengan una fuerza propia, ¿no es cierto?, de investigación para casos donde, por ejemplo, estén involucrados, por ejemplo, agentes de la fuerza y no haya un condicionamiento por parte de los que tienen que investigar ese tipo de situaciones, ¿no? Vemos que hay que democratizar las fuerzas de seguridad, por ejemplo, planteando la sindicalización de las fuerzas de seguridad, porque nuestro planteo no es, generalmente, cuando se avanza alguna crítica sobre el control, sobre la fuerza, es como que nosotros estamos condenados a la fuerza de su totalidad. Y la verdad que esto no es así, ¿no es cierto? En realidad, lo que estamos planteando es la necesidad de ponerla a disposición de una política determinada. Creemos que la sindicalización de la fuerza es un aporte en ese sentido, puede horizontalizar un montón de situaciones que se dan en la fuerza. Lo que pasa es, obviamente, una fuerza que tiene que ser vertical en una sindicalización que no puede tener derecho a huelga porque eso generaría situaciones caóticas, pero sí donde los trabajadores policiales tienen que poder tener una herramienta para pelear su sueldo en paritaria, para opinar, para participar, ¿no es cierto?, para que en una estructura vertical también haya otros ámbitos de intervención, ¿no es cierto?, que no sean necesariamente estructuras donde posiblemente, frente a determinado compartimento de estanco, o situaciones complejas ligadas al delito, a la relación con el delito, el agente, ¿no es cierto?, o que quiere tener otro tipo de participación, o que no acuerda con ese tipo de definiciones, pueda abrirse eso, pueda denunciarlo y pueda, de alguna manera, seguir funcionando y seguir ascendiendo en la escala sin que sea castigado por aquel que no cumple con los deberes que tiene que cumplir, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!